Las mujeres en la disco siguen rompiendo jadera, 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 cadier. Las mujeres en la disco siguen rompiendo jadera, cadera, 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 cadera. Una futura pequeña, tremenda pa' agarrarla, muy fuerte, matarla y que no se salga. Tienes conocimiento, solo hay que agitarla, que contiene a las gatas remata y hay que forzarla. Tantas solteras no casadas, traírse con defensa, la está determinada. Cuando alza el vuelo, no tiene parada, de nada su furia desenfrenada. Y yo no me detengo, si te me pegas te entiendo, si eres conmigo te entiendo. Las mujeres en la disco siguen rompiendo jadera, 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 jadera. Las mujeres de la disco siguen rompiendo jadera, 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 jadera Las mujeres de la disco siguen rompiendo jadera, 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 jadera La música se entiende el party, la miesa Está buscando que yo sea su gato Se me correspecimos volviendo su rico party Y siento que vaya a Jesús Penari Y ella me conduce al oscuro donde no hayan luces Se luce y en las maldas ella me induce Bebiendo pierde el control, mi nena ya no tiene temor Las mujeres de la disco siguen rompiendo jadera, 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 jadera Las mujeres de la disco siguen rompiendo jadera, 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 jadera Las mujeres de la disco siguen rompiendo jadera, 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 jadera Las mujeres de la disco siguen rompiendo jadera, 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 jadera Se votaron los superhéroes de este género, Gary Music, Peter Candy, que paisa, cada día. Muy por encima de todos ustedes, sorry. Nacimos así, ¿qué podemos hacer? Evolucionando cada día. Yo soy el futuro de este género, you know. Why entertainment?